Carta 82 A Tres Señoras de Florencia En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María, carísimas hijas en Cristo, el dulce Jesús, ya que la bondad divina os ha sacado del lodo del mundo, no queráis volver la cabeza atrás y mirar el arado, sino siempre a lo que hay que hacer para conservar lo comenzado y al propósito que tenéis hecho. ¿Qué es lo que debéis considerar y hacer para conservar la buena voluntad? Os lo digo, permanecer siempre en la celda del conocimiento de vosotras, para reconocer que no existís por vosotras mismas, sino que vuestro ser lo tenéis de Dios, y para confesar vuestros defectos y la brevedad del tiempo que tan querido nos es. En él, según nos plazca, se puede adquirir o perder la vida. Pasado el tiempo, no podemos realizar obra buena alguna. Debéis reconocer la bondad de Dios en vosotras y el inefable amor que os otorga. Ese amor os lo ha manifestado por medio de su Hijo unigénito, y éste lo ha hecho por medio de su sangre. Por eso, somos el vaso que ha recibido la sangre y la roca donde se haya clavado el estandarte de la Santísima Cruz. Pero ni ésta, ni los clavos, ni la tierra, serían suficientes para mantener firme y clavado a este humilde y amoroso verbo, si no lo hubiese hecho el amor. El amor que nos tuvo lo sostiene y lo hace permanecer en el árbol de la cruz. Por eso necesitamos que nuestro corazón y afecto se mezclen en ese amor por medio del amor, si es que queremos participar del fruto de su sangre. Entonces el alma, que tan dulcemente conoce a Dios, amará lo que reconoce en sí de su bondad, y odiará lo que encuentra en sí de parte sensitiva. De ahí sacará la verdadera humildad, que es ama y nodriza de la caridad. Por esta razón, sigue adelante y no vuelve atrás, creciendo de virtud en virtud, ejercitándose en la mortificación y en humilde y continua oración, junto con el ininterrumpido y santo deseo de las obras buenas, que son la oración continua que toda persona racional debe tener a horas establecidas y ordenadas, además de las oraciones particulares. Por ninguna razón debemos abandonar esa oración a no ser en caso de obediencia o por caridad, pero no por otra razón, sean tentaciones, somnolencia espiritual o corporal. Al cuerpo debemos despertarlo con el ejercicio corporal, inclinaciones u otros ejercicios, a fin de ahuyentar el sueño cuando se ha dormido lo debido. La somnolencia espiritual se quita con el aborrecimiento y repudio de uno mismo. Con una lucha santa debéis elevar el tribunal de vuestra conciencia sobre vosotros mismos diciendo, ¿Por qué duermes, alma mía? Tú duermes y la divina bondad vela por ti, y el tiempo pasa y no aguarda. ¿Quieres que el juez te encuentre durmiendo cuando te llame a dar cuenta del tiempo, cómo lo has empleado y lo agradecida que has sido al beneficio de su sangre? Entonces la mente despertará. Aunque no despierte del todo, sin embargo despierta y extirpa de su alma el amor propio. De este modo pasa adelante de la imperfección a la perfección que se desea llegar. El amor no es perezoso, sino que siempre realiza grandes cosas. Actuando así, os proveeréis de la esencia de la virtud de la paciencia, y gozaréis en los sufrimientos hasta llegar a conformaros con Cristo crucificado. Soportando los sufrimientos y oprobios, os parecerá gozar. Huiréis del trato con los humanos y os deleitaréis en la soledad. No presumiréis de vosotras, sino que confiaréis en Cristo crucificado. No se llenará vuestra mente de fantasías, sino de verdaderas y reales virtudes, amando con corazón sencillo y no fingido, liberal y no doble. En verdad le amaréis sobre todas las cosas, y al prójimo como a vosotras mismas. Por tentaciones de feos y malos pensamientos que os sugiera el demonio, por la fragilidad de la carne, por molestia de las criaturas, no lleguéis al tedio o turbación de espíritu, sino decid con fe, con el apóstol Pablo. Lo sufriré todo por causa de Cristo crucificado, que está en mí y me da fuerzas. Por humildad, juzgaos dignas de los sufrimientos e indignas del fruto. Amaos mutuamente en Cristo, el dulce Jesús, con caridad fraterna sacada del abismo de su caridad. No digo más. Dios os llene de su preciosísima gracia. Os ruego una cosa, que no andéis con muchos consejos, sino tomad una guía que os asesore con sencillez y seguidle. Andar a muchos es peligroso. No es que un consejo basado en la caridad no sea bueno, pero como los siervos de Dios son diferentes en los modos, aunque estén llenos del afecto de la caridad, así enseñan de modo diferente. Si con todos intentáis estar de acuerdo, cuando os queráis dar cuenta, comprobaréis que no estás con ninguno. Por eso es mejor que se tome como base a uno que procure ser perfecto en lo que le enseñe, aunque le agrade la doctrina de todos. No es que haya de servirse de ellos, sino que se deben admirar los diversos modos de Dios con las criaturas y reverenciarlos, viendo que en la casa del Padre hay tantas moradas. Bañaos pues, y anegaos en la sangre de Cristo crucificado, el dulce amor. Permaneced en el santo y dulce amor a Dios. Jesús dulce, Jesús amor.